Música Está por arrancar el desfile, la gente se acomoda porque se presenta la colección Primavera Verano de Desiderata en un gran evento que te lo mostramos en tendencia Música Felicitaciones Caro porque en minutos nomás arranca el desfile y la ropa está increíble, hay nerviosismo, ¿qué es lo que hay? Por supuesto, bueno estás en el comienzo de nuestro desfile de Primavera Verano 2011 Te vas a encontrar con una colección que refleja un concepto que es Simple Chic Hay una asociación de el lujo más la simpleza en una imagen sumamente femenina Presencia de telas sumamente sofisticadas, combinadas con otras muy naturales y con mucha nobleza Géneros con lino, con manos arrugadas, con rafia y bueno, nuestra imagen femenina que nos caracteriza Si te gusta la ropa de Desiderata, vos se viene con todo, Primavera, este verano, te queda excelente Si, es divina, muy sensual, femenina, liviana, aparte cada prenda, es como que hay cada prenda para cada mujer En esta oportunidad vemos un jean que tiene como unos detalles de roto ¿Vos nos podés describir qué es lo que tendrías puesto en esta oportunidad? Tengo un jean claro, hasta rasgado, unas botas con flecos y una remerita de hilo con un cinto Muy bien, este momento muy especial porque arranca el desfile porque ya vimos a las chicas, están todos muy ansiosos, contanos un poquito Venimos a presentar nuestra colección, hicimos una campaña en Londres con un toque de surrealismo Mostrando a nuestra mujer Desiderata en las calles de Londres, en Notting Hill, en la calle de Portobelo Porque bueno, creemos que nuestra mujer respira y vive Londres todo el tiempo Así que bueno, nos gustó mucho ir a hacerla allá ¡Suscríbete al canal!